El Partido Revolucionario Institucional, BRI, dejó la administración de Ecatepec, Estado de México, y heredó a Fernando Vilchis Contreras, alcalde de la coalición Juntos Haremos Historia, Asuntos Inconclusos y Obras Pendientes. De acuerdo con Regeneración, el PRIista Indalecio Ríos Velázquez, quien llegó a la Alcaldía con la Alianza del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, PANAL, dejó el pasado martes las oficinas que ocupó durante tres años. De Seguridad Ciudadana y VIL, Francisco Javier Díaz por ejercicio indebido del servicio público. Exigimos policías y funcionarios públicos mejor capacitados. PIC.twitter.com barra hipochos lmpavg, Fernando Vilchis Contreras, arrobafervilchismx, julí 31, 2018 Según la opinión ciudadana, Ríos Velázquez es el peor alcalde que ha tenido Ecatepec debido a que en su trienio la inseguridad aumentó en las modalidades de robo a transeúntes y de vehículos, así como extorsiones, desapariciones y feminicidios. La Administración PRIista hereda a Fernando Vilchis Contreras deudas con proveedores como la Comisión Federal de Electricidad, así como demandas por despidos injustificados y la construcción inconclusa de los multideportivos ubicados en Múzquiz y el fraccionamiento Las Américas. La seguridad es uno de los ejes principales de mi gestión, por ello me reuniré todas las mañanas con la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz que instala el Delegado Regional del Gobierno Federal, Luis Valdepeña Bastida. www.pip.twitter.com.br Fernando Vilchis Contreras Asumieron sus cargos, la mayoría pertenece a Movimiento Regeneración Nacional, y dirigirá durante el trienio 2019 a 2021 a más de 60% de los mesiquenses. El partido tricolor gobernó 85 de las 125 alcaldías hasta el año pasado, entre ellas Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, por lo que a partir de este año administrará sólo 21 municipios. Con información de Regeneración, el Universal y a fondo Estado de México Foto. Especial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments